Todo saldrá bien, hija, hijita mía, ten fe. No sé, mamá Dolores, no sé, el médico te dio razón, era peligroso tener este hijo. Yo quería, yo quiero tenerlo. Cálmate, lo tendrás, ya falta muy poco para que nazca. Él vivirá, tiene que vivir, pero yo... ¡Vaya, vaya! ¡Los malos pensamientos hacen daño! Si algo malo me pasa, prométeme, nunca se lo des a él, jamás quiso que lo tuviera. Este hijo mío será tuyo, mamá Dolores, solamente tuyo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No me piques! ¡Mamá Dolores! ¡Cállate! ¡Perico malo! ¡Malo perico, eh! ¡Si usted pica a mi niño, le rompo el pico! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo amaneció mi pájaro cantor y su corte! ¡Ja! ¡Mi consentido pico de flauta! ¡Ay! ¡Qué amarillo guapo! ¡Buenos días, tucán del vacío! ¡Feliz mañana, Calambia y Australia! ¡Buen amanecer! ¡Sensontre de sensontre! ¡Ah! ¡Aú! ¡Pájaro del sur! ¡Qué buen porte, pájaro del norte! ¡Ay, aves de todo el mundo! ¡Qué haría yo sin su cariño! ¡Y sin la sonrisa de este mi niño! Parece increíble que sea la misma ciudad ¿Cómo ha cambiado en estos años? Mira, eso debe ser la prolongación del paseo de la reforma, ¿no? Supongo ¿Contenta de regresar? Mucho No hay nada como lo nuestro Y conocer a los nuevos sobrinos Atención, señores pasajeros Dentro de unos momentos Aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Favor de abrocharse los cinturones de seguridad ¡Mamá! ¡También! Y este paquito, ¿verdad? ¡Ay! ¡Mamá! Te felicito, Rosita Están preciosos Gracias, Eugenia Ustedes se me van a cortar bien y se me van al jardín Pero, ¿verdad? ¡Caramba! ¡Te felicito cada vez otra vez! ¡Ni modo! Es la vida ¿Y tú? No, por el momento no ¿Cómo te llamas? Bien Eugenia, Eugenia cumplió tres años ¡Eugenia cumplió tres años! ¡Ay, niños! ¡Niños! ¡Cuidado! Doctor ¿Qué podríamos hacer para evitar esta explosión demográfica? ¡Ja, ja, ja, ja! Hay muchos, ¿verdad? Salud ¡Ay, qué gusto! Eugenia, estás más linda que nunca Gracias Gracias, doctor Gracias Quiero brindar por el feliz retorno de ustedes Ah, no, no, no Pero antes Víctor Dile a Luis la sorpresa que le tienes preparada Ah, sí Bueno, pues No te lo quise decir por carta Pero si insistí en que dejaras el servicio diplomático Fue por algo Y ese algo es que quiero que te hagas cargo de una parte muy importante de mis negocios Don Víctor, pero No, 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 no hay pero que valga Dios No quiso darme un hijo varón Pero al casarte con mi hija Es como si lo fueras Salud Salud, gracias Con permiso Sí Señora Creo que estará contenta de tener a Luis De nuevo en México, ¿verdad? Imagínese Es mi único hijo Y después de quedar viva Es mi todo en la vida Muchas gracias ¿Me perdonan? Claro Pasa No hay peor cosa que desarraigarse de su medio Eugenia ¿Cree que el regreso te iba a hacer más feliz? Y lo soy Si por lo menos hubiera podido darte un hijo No digas eso Gracias señor Espera ¿Cómo te llamas? Carlitos ¿Y usted? Luis ¿Cuántos años tienes? Sí, sí, un poquito más ¿Dónde vives? Ahí, en la casa de los pájaros Vendemos pájaros muy bonitos Tenemos calandria de Australia Tucanes del Brasil ¿No quiere comprar algo? ¡Cablito! Venga para acá Ya le he dicho que la calle no está en la ciudad ¡Adiós, señor! ¡No! Reunir cinco millones no es problema Se necesitan siete cuando menos para cerrar la operación Cuente con ellos, médico Usted ¿Qué le sucede? No le veo buen semblante Posiblemente me afecte la altura Eso pasa a menudo ¿Descanse? Bien Tiene que meterlo en uno, médico Para empatar el hoyo Eso voy a hacer ¡Lluís! Acabo de regresar del médico Vamos a tener un hijo Pero Debiste tener cuidado, María de los Ángeles ¿Qué dices? Debiste pensarlo Sabes mi posición Los prejuicios de mi familia Que no puedo contraer matrimonio contigo Por lo pronto Tener cuidado Pensar cuando se ama No, Luis Cuando me entregué a ti no pensé en nada Solo en nuestro amor Y después quise tener un hijo tuyo Yo también te quiero, María de los Ángeles Pero un hijo ahora Niña Solo mamá Dolores Solo mamá Dolores me ha ayudado Así que conozco la vida Y sabré enfrentarme a ella Sin ti Ese hijo será más mío Pero espera, María de los Ángeles Yo no quise decir que ¡Váyase! Váyase de aquí Y no vuelva jamás Mamá Dolores, usted es mayor Y comprende mejor las cosas Con la verdad Se comprenden mejor las malas acciones Por favor, entienda Ese niño necesita dinero No puede venir al mundo en malas condiciones La única mala condición Es la suya Ese niño que va a nacer Lo único que necesita es amor Y con el de ella y el mío Será más rico que si usted le diera todo su dinero Cuatrocientos pesos un canario ¡Ah! Es demasiado A la esperancita del valle Se le dio en trescientos Trescientos cincuenta Ay, ¿por qué es que la pobre llora tanto Cuando compra algo? ¿Siempre vino a comprar un pajarito? Sí ¿Y tu mamá? ¡Aquí está! ¡Mamá Dolores! ¡Un comprador! Pues Déjelo en trescientos cincuenta Sí, sí Está bien Enséñame cuáles son los más bonitos ¡Dame por aquí, señor! ¡Sí! Gracias, señora ¡Adiós! Estos son periquitos australianos Los cantantes son muy bonitos Carlito Váyase a jugar al jardín El señor vino a comprar un periquito Váyase, váyase Quédese aquí ¿Sabes dónde está María de los Ángeles? Se fue de México ¿A dónde? No sé Lejos, muy lejos de aquí ¿Cuándo? Hace muchos años ¿Y no le ha escrito? No No he tenido ninguna noticia de él ¿Y ese niño de quién es? Ese niño es mío Por favor, mamá Dolores Usted miente Yo nunca miento Y ese niño es mío Solo mío ¿Qué más quiere saber? Nada Primero voy a lavar la jaula Y luego te voy a bañar Porque está muy sucio ¿Qué te pasa, mamá Dolores? Está triste ¿Qué? Qué triste ni qué nada, mi vida Si solo con verte la carita Se me llena de alegría el alma Vamos a ver, mi niño Lucero ¿Qué quiere que le cante? ¿Y esa de cuál? La que no me gusta ¿Quién es? ¿Quién es? Yo tengo a mi niño Lucero brillante Que alumbra mis noches ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo tengo a mi niño Lucero brillante Que alumbra mis noches ¿Quién es? ¿Quién es? Carlito Carlito ¿Quién es? Quien quiera ponche Quien quiera ser negra Quien llora por ella Quiere 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 Yo, Carlito 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 Mamá Dolores Tiene un hijito Muchos pajaritos A todos los quiere Pero sobre todo a Carlito 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 En las selvas africana La pantera La pantera y el león Pero cerquita de mí Un alemismo de ti Cerca de mi corazón Quien es el cuerpo Quien quiera ser negra Quien es? Carlito 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 Aquí está la copia certificada del acta de defunción de la señora María de los Ángeles Linares Murió hace más de cinco años y fue sepultada en el Panteón de Dolores ¿Y acerca del niño? No hay ningún registro de su nacimiento Di algo, por favor ¿Qué quieres que te diga? Por lo menos ella pudo darte un hijo Yo, yo quise decirte la verdad Esto ocurrió antes de casarnos Te agradezco la verdad Eugenia ¿Qué esperabas? Nada No tengo derecho a nada Eugenia Eugenia, por favor No siento, Eugenia Pero no podrá ser Ya me lo habían dicho en Europa Pero quería estar segura Tenía tanta ilusión Pero mi hijo ¡Pasen! ¡Pasen! Tenemos pajaritos de todas clases Canarios Canarios Tucanes Periquitos de amor Calangrias Australianas Ah, y luego los habladores Es muy buen vendedores ¿Quién te enseñaron? ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Buenos días! Buenos días Buenos días Venímos a ver los pájaros Pero el niño comenzó la venta Ay, no voy a que sea mi hijo Pero Carlita, muy listo ¡Mamá! Es mi calmario, es mi calzador Que es casi tan bonito como usted Porque ella es muy bonita Gracias, hijo Bueno, señora ¿Qué niño eligió? ¿La llevamos esto? Con mucho gusto ¿Cuánto es, señora? 400 pesos ¿Y con la jaula? 500 pesos ¿Aquí, señora? ¡Mamá, mamá, 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 mamá ¿Me hiciste un montón que quiso para allá, no? Sí, mi vida Buenas, señor Adiós Señor Adiós, señora Adiós, pajarito Y tu papá ven ¡Uy! ¡Que nos dio más de cacahuasca a lo rico! ¡Mamá, mamá, mamá! Gracias, señora Anda, come Todo es cierto, mi niño Es la primera vez que no me regatean ¡Mira el que más lindo cantaba! No voy a extrañar Yo también, hijo Pero... Voy a contarnos a nuestro banco Bueno, señor Yo creo que ya es hora de que se duerma usted Mañana le compraré sus semillitas, ¿eh? Sí, Luis Lo vi esta mañana El niño es encantador Solo Dios sabe por qué no me dio un hijo Tal vez para poder amparar al tuyo Tienes que reconocerlo Esa pobre mujer no puede atenderlo como nosotros Ni siquiera vigilar su educación Yo... Yo lo querré como si fuera mío Gracias Que firmen los testigos Mi secretaria le entregará la copia del acta A partir de este momento Puede usted ejercer la patria potestad sobre su hijo Le digo que este niño es mío Solo mío Por favor, mamá Dolores No haga las cosas más difíciles Esta mañana firmé los documentos Reconociendo a Carlitos como mi hijo No es suyo Usted no lo quiso nunca No se lo llevará Podrá verlo cuando quiera Además deseo compensar todos los gastos Otra vez arreglándolo todo con dinero Váyase No sin el niño Vámonos Carlitos Soy tu papá No, usted no es mi papá Es un hombre malo No mire Lo siento, mamá Dolores Tendré que recurrir a las autoridades A la ley ¿Comprende? Ese hombre te va a llevar de mi lado, Carlitos Estoy segura Y a mí tal vez me castigue Voy a tener que irme de aquí ¿A dónde? A muy lejos Pasando al mar donde tengo una hermana Yo quiero irme contigo, mamá Dolores No me dejes No quiero ir con ese hombre malo Claro Tienes razón Nos iremos muy lejos los dos Pero lo más pronto Antes de que me separen de ti Ahora mismo Venga, venga Oiga, mi vida Vas a hacer lo que te digo, ¿eh? Mira Tú no quieres separarte de mí Y yo tampoco Así que Toma toda tu ropita Y ponla a ti No vamos a ir Sí, mi vida No vamos Ay, pidencito mío de la caída Ayúdame 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, te tragaste un limón? Eso me pasa por tarugo, perdí de ganarme 50 mil pesos. Lo siento muchacho, a mí también me hubiera pasado lo mismo. Cuando vi la televisión, ya ni rastros de la mujer negra y el niño blanco. Sí, y eran ellos. Mala suerte, perdí de ganarme 50 mil pesos. 50 mil pesos que pudieron ser míos. ¿Ya tomaron la pastilla para el mareo? Hace media hora. Bueno, se toman las otras dos cuando chape el barco. Por ahí por la esquina pasa el autobús. Está usted bajo arresto, y usted también, por encubridor. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no lo tienen? Él no sabe nada de nada. Es un viejo amigo mío. Le pedí que me ayudara. Le dije que quería ir a Progreso. Hablé con un cuate, Eliseo, del camarónero Alapa. ¿Y no se dio cuenta de esto? Apenas se lo vio. Yo lo engañé, señor. Es inocente. Él no sabía que quería escapar con el niño. ¿Cómo se enteró? Por una denuncia, como han ofrecido una gratificación de 50 mil pesos. Llévela. Usted, venga conmigo. Por aquí. Salga. ¿Conoce usted a este hombre? Nunca le he visto en mi vida. ¡Cállate! ¡Vejo desgraciado! ¡Quieto! ¡Un momento! Usted pertenece a la tripulación del camarónero Alapa, ¿no es verdad? Bueno, ¿y eso qué? Yo escuché la radio y ofrecían 50 mil pesos. Suélteme, no le voy a pegar a este viejo. Iba por la costera cuando vi a la negra con el niño blanco. Le estaba dando grasa un bolerito y la seguí. ¡Cómo eres desgraciado! ¡Cobarde! ¿Y los 3 mil pesos que te dio Mamá Dolores? Regístrelo. Primero Mamá Dolores te dio 2 mil. Y yo después te di mil más en billetes de 100 pesos. Cuando me dijiste que tu capitán era demasiado estricto. Son casi 3 mil pesos, comandante. Si encontramos impresiones digitales de Mamá Dolores en esos billetes, la cosa se complicará para usted, amigo. ¿Y los 50 mil pesos que ofrecieron? Porque después de todo, gracias a mí, usted... Tranquilo. Usted cobrará esa recompensa. ¿Cuándo? Mañana mismo. Aunque no sé si alcanzarán esos 50 mil pesos para pagar la multa que la Capitanía del Puerto impondrá a su barco. ¿Multa? ¿Y por qué? Por transporte ilegal de pasajeros. Vamos, déjelo libre. ¡Me cayó tierra el desgraciado! Silencio en la sala. La acusada mintió desde el primer momento en que el padre reclamó al niño diciendo que el pequeño es suyo. ¡Yo no mentí! ¡Carlito es mío! ¡Su mamá me lo dio antes de morir! Me dijo... Mamá Dolores, este hijo es tuyo. Solo tuyo. Si eso es verdad, ¿por qué no lo registró? ¿Cómo? No tiene usted ningún documento, ningún papel legal. ¿Papeles? He oído hablar de papeles, pero nunca los he tenido ni los he necesitado. ¿Entonces cómo entró al país? Bueno, me trajo una señora mexicana para que trabajara con ella. Fue la que me dejó la casa de los pájaros cuando se murió. Se me ocurrió vender pájaros. No sé si presentaría papeles, pero le repito, nunca he tenido papeles ni los he necesitado. Siempre he vivido tranquila. Yo creo que la gente que se porta bien no necesita papeles. Y los papeles se hay para los que mienten, ¿no? La pena máxima que fija nuestro código de procedimientos penales en casos de rapto es de 30 años. Sin embargo, este tribunal, antes de dictar sentencia, toma en cuenta tres atenuantes. Primero, la petición del señor Borges ante el Ministerio Público para que este tribunal sea indulgente con la acusada. Segundo, que no hubo privación ilegal de la libertad del menor. Y tercero, que no se exigió ninguna suma por su rescate. Póngase de pie la acusada. Este tribunal sentencia a la acusada María Dolores Santos a la pena de reclusión de un año y un día en la cárcel de mujeres. ¡Silencio! No permito despedirme del niño. Petición concedida. Carlito, tenemos que despedirme. ¡No! ¡Sí! Usted tiene que ser muy obediente con ese señor. y la verdad es tu papá. ¡No! ¡No quiero irme con esa! Será mejor para usted. Tendrá una casita muy bonita, un verdadero hogar. Lo tendrá usted todo. ¡Pero no a ti, mamá Dolores! Mi niño, mi vida, no comprende. Yo no podría darte lo que ellos pueden darte. ¡Mamá Dolores! Por favor. ¡Mi niño! ¡Vamos, señora! ¡Adiós, mi niño! ¡Adiós! ¡Adiós! Esta señora es mi esposa y desde ahora será tu mamá. ¡No, mi mamá y mamá Dolores! Carlitos, ¿quieres ver tu cuarto? Ven, ven conmigo. Te lo voy a enseñar, ven, te va a gustar. Ven. No estés tan serio, ya verás que te va a gustar. Pasa. ¿Quieres comer algo? No, gracias, señora, no tengo hambre. Pero, ¿unos dulces o un helado? No, gracias, señora. Bueno, descansa un rato. Yo voy a prepararte algo muy rico para la merienda, ¿eh? ¡Vamos a Dolores! ¡Vamos a Dolores! En nuestro establecimiento hay solo dos rejas que permanecen constantemente cerradas, esa y la que da al pasillo de los dormitorios. aquí todo el mundo goza de completa libertad. Su hijo nació aquí. Los hijos de las internas viven con ellas hasta cumplir cuatro años. interna. La palabra presa o convicta no se usa aquí. Más que una cárcel, este es un centro de rehabilitación. De a de rehabilitación. Queremos que, más que castigadas, se sientan aquí como en un centro de conducta. Que los errores que cometieron no vuelvan a cometerlos cuando salgan en libertad. Que se compongan. Entonces, usted lo que quiere que yo me componga, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuándo sale esta por la crema? El niño correrá de todo, imagínate. Aquí toda mujer que desee trabajar puede hacerlo. Y recibe al final de año su salario. ¿Qué hacía usted antes? Bueno, yo criaba pájaros, pero aquí creo que no hay, ¿no? Pero hay niños teníamos una guardería, los hijos de las internas. ¿No le gustaría trabajar a ellos? ¿Por qué se ha puesto triste? ¿Por qué yo perdí a mi niño? ¿Qué dicen me lo robé? Señorita Navarro, la señorita se la adora, le explicará cómo funciona todo aquí. Llévela a su habitación. Carlitos, ¿no crees que debes bañarte? Ven, yo te ayudaré. No, yo puedo bañarme solo, señora. Ah, qué bueno. Entonces, anda. Sé obediente, Carlitos, sal de ahí. No, no quiero. Carlitos, no seas así. ¿Ya se fue el hombre malo? Sí, se fue. Ya puede salir. Pero, no le llames así. Recuerda que es tu papá. Es un hombre malo, me quitó mamá dolores. Después de que te bañes me gustaría que conocieras la casa. Ahí en el clóset hay muchos trajecitos para ti. Puedes elegir el que más te guste. ¿Y sabes? En el jardín hay un amiguito tuyo. Yo no tengo su amiguito aquí. Es un pajarito, un canario. ¿No te acuerdas que yo fui a comprarlo y que tú me lo escogiste? Sí. Pues estoy segura que le va a dar mucho gusto verte. Paro, amarillo. Amarillo, paro. ¿Te acuerdas quién soy? No sea malo. Mire, señora, ¿te acuerdas quién soy? Claro que sí. Te dije que le iba a dar mucho gusto verte. Qué lindo te ves riendo. Mira, Carlitos, hoy en la tarde van a venir unos primos tuyos que te van a querer mucho. Yo no tengo primos. vamos a hacer más amigos porque tú estás solito como yo y tu papá y tu mamá Dolaro como mi mamá Dolore. Aquí voy a plantar Buenos días. Buenos días. Llega más para acá. Ay, yo no puedo estar sin hacer nada. Estas cosas son de madera. Qué raro. ¿Por qué será? ¿Le gusta la tierra como a mí? ¿Qué está sembrando? A usted no le gusta platicar mucho, ¿no? Y tampoco me gusta que me hablen, que no se dio cuenta. Muchachas. Ya llegó la abuela. Ya, la abuela. La abuela ya está aquí. ¿Saben quién regresó? La abuela. Si vieran cómo la has extrañado. Palabra. Y tú, Rosita, nada más una semana y... ¿Cómo sigue? Muy mal. Me volvió a subir la azúcar. Por eso estoy aquí. Solo aquí me saben cuidar. ¿Por cuánto tiempo esta vez, abuela? Pues esta vez nomás me rompí unos pollos y una sábana. Como conozco de leyes, pues yo creo que saldré unos días antes de la Navidad. Ya saben que yo aquí con ustedes me siento a todo dar. Ya te echábamos de menos. Pero la Navidad con la comadre. Oye, ¿y tu comadre por qué nunca ha caído aquí? ¿Para qué? Si ella es muy sana. Ya me muero por ver a mi doctorcito. ¿Qué? ¿Ya los le echaste? Ay, si es un santo. Matiña, corazón, volviste. ¿Estás enamorada? Ándate en tránsito. Esta es nueva, también ladrona. no roba chicos. No, no, yo no me los robé. Es mío. Esta es la del periódico. Un niño a tedar. ¿Te crees señora Santana o qué? Agua, chavas. Vamos a su trabajo. Caminen, caminen. Vamos a seguir jugando. Espera, abuela. Vas a dormir en la celda de mamá Dolores. Sí, Consuelito. Señora directora, tú conoces muy bien el ambiente, así es que te recomiendo mucho mamá Dolores. Sí, Consuelito. Mamá Dolores. Tienes por ahí un dulcecito. Ay, perdónme, lo tengo. ¿Por qué te llamas Carlitos y yo también me llamo Carlitos? ¿Vas a la escuela? Yo ya no me acuerdo de ti cuando era chiquita. Primero lo dudé, pero ahora bendigo a Dios por ese hijo que te dio. Es precioso. Igualito a Luis cuando era niño. Ojalá los chicos hayan aprendido bien la lección. Dile la verdad, mi mamá me dijo que no te conocíamos porque estabas perdido. Yo nunca me he perdido. Yo tampoco, yo vivía con mi mamá Dolores. Ah, sí. Una mujer negra que te robó, una vieja muy mala. A mí nadie me robó y mi mamá Dolores ni es vieja ni es mala. A mí nadie me empuja, ¿eh? Ah, sí, le ves y te lo ves en la pasada. Por favor, déjelo. Déjelo. Carlitos, ven acá. Ven. No te dije que te portaras bien con tu primo. Ahí me empujó. Algo le hiciste, seguro. Váyanse a jugar, niños. Ya dejen de pelear. Carlitos, comprende, no te pongas así. Es que tus primos no te conocían. ¿Qué? 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 Vamos, es natural lo que sucede. Es un cambio muy brusco. Debes de tener paciencia. ¡Oh! ¡Marcha! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Quejas descontinuadas! ¡Pórtate bien! ¡Ja! ¡Sigue la onda! Ahora con dos viejas, me lleva. ¡Oye! ¡Oye tú! Aquí es mi cama, tú al cielo. No, chiquita, conmigo no te metas. Ya sabes que yo no soy María Dolores. Y en cuanto a lo de vieja, estás muy chueca, rorra. Aún te puedo dar una buena paliza y no necesito cadenas como tus amigotes. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Qué sándalo es este? ¡Yo quiero dormir allá abajo! ¡Allá abajo dormirás mejor! ¡No! ¡Allá abajo no! Está bien. Aquí me quedo. Así por las buenas, pues... Y así la quieren rehabilitar a una. Y así la querida. ¡Lárgate! 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 ¡Soy en el carro yo no soy friolenta! Y usted está resfriada ... Tome. ¿Por qué no haces? Porque yo tuve la culpa de que la castigaran. Si necesita algo, llámeme. Buenas noches. ¿Por qué no te duermes, mamá Dolores? Desde que me quitaron a mi niño, perdí el sueño. ¿Pero cómo es posible que durante tantos años no hayan extrañado nuestros antojitos, nuestra comida? Claro que los extrañamos. Bueno, seguramente habrán ido al restaurante mexicano que está atrás de la matelay. Sí. Carlitos, ¿quieres más postre? No, gracias, señor. ¿Ya me puedo ir? Sí. Ya puedes irte a jugar. Bueno, médico, ¿cuál es tu veredicto? Por lo que me ha contado Elena sobre el comportamiento de Carlitos durante este tiempo, yo creo que está desadaptado. Su misma agresividad lo demuestra. Todo ser desadaptado se vuelve agresivo. Bueno, pero hemos tratado de rodearlo de cosas agradables, de cariño. No lo dudo. Pero el niño se siente desplazado bruscamente de su ambiente. Como si estuviera en la cárcel. Por lo pronto necesita comunicarse, alternar con niños de su edad. Un jardín de infantes sería el lugar ideal. Pero ya te dije cómo se comportó con sus primos. Ay, por favor, Elena. Le fueron impuestos a unos primos que no conocía. Él se sintió como un ser extraño. Los niños lo acusaron con preguntas. Es verdad. Y algunos de ellos, inconscientes, comprendo, no lastimaron. La idea de Miguel me parece excelente. Debe ir a un jardín de niños. Carlitos, yo soy el hombre malo. ¿Tu hijo cree que estás de viaje? ¿Cómo se porta? Muy bien. Sacó muy buenas calificaciones. Ya me estoy acostumbrada. Oh, sí, comadre. Me las arreglo como puedo. Pero te extraño mucho. Cuando salga, nos vamos a Chalpa. Y ya sabes que allí vendemos reteartos. Ay, sí, comadrita. A propósito. ¿Te acordaste? Sí. Dale te bonito, hija. Me lo cuidan muy bien. Yo podría hablar con su padre. Ya se lo he dicho mil veces, mamá. No sé quién es su padre. ¿Y cómo está el logio? La semana que entra le quitan el yeso. Pero qué bárbara eres. Ya te atiró ni la muelas. Le rompiste el brazo en tres pedazos. Oh, pero eso le pasa por andar de mujer, viejo. No quiero tus visitas. Bueno, pero si eres mi hija. ¿Tu hija? No te azotes, viejo. No, solamente te sirvo para apagarte los vicios. Qué milagro que no vienes borracho hoy. No, pues no te hubieran dejado entrar. Ya no tomo, hija. Ya no tomo, hija. Siempre lo mismo. He oído eso desde que murió mi madre. Afortunadamente para ella se acabaron los sufrimientos. Pero lo que yo cuando salga de aquí, ni el pelo me va a saber. Hijita, por favor. ¿Qué quieres ahora? Unos centavos. No he trabajado. Pero si desde que tengo uso de razón, nunca has trabajado. Tu hijita del alma, sí, claro. ¿Sabes? ¿Sabes desde cuándo comencé a odiarte? Desde que me llevaste a casa de ese tipo. ¿Iba yo a ganar mucho dinero? Claro, claro que lo habría ganado. Lo único malo es que yo no me voy con ninguna onda que no me guste. Por favor, habla más bajo. No, más alto. Que todo el mundo se dé cuenta que clase de padre tengo. Lárgate. Lárgate ahora. Síguete emborrachando. Para que una noche te recoja más, más frío que un congelador. Mire, vieja, ya me tiene harta con sus preguntas. No me gusta que me hable, ¿me entiende? Me perdone, señora. Yo solo quería... Y váyase de aquí. No, pero... No me ha de enojar. ¡No! ¡No! ¡No quisiera! ¡Sacaste boleto, roñosa! ¡Carrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se pelem, por favor! ¡No te vas, nena! ¡Ay, Dios mío! ¡Lieja infeliz! ¡No te voy a romper! ¡No te voy a romper! ¡No te voy a romper! ¡No! ¡No te voy a romper! ¡No te voy a romper! ¡No! ¡Perra infeliz! ¡Feliz! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No te voy a romper! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Vas a ver! ¡No! 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 ¡Y no vuelvas a meterte conmigo! Recuerda que me echaron 30 años por asesinato. ¡Y matarte aquí no importa a un demonio! ¡No! ¡Graciado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Déjame! ¡Díjame! ¡Por favor! ¡Doctorcito! El mismo tratamiento Perdón, doctor El mismo tratamiento Buenos días, abuela Buenos días, doctorcito Quiero hablar con usted, doctorcito Que se levante y camine Todavía le faltan un par de días ¿Un par de días? Estoy de ti harto mareada, doctorcito Eso le pasa por lotón, abuela Ahora mismo la voy a internar A todo me da vueltas Con razón, si no sé de dónde saca tantos dulces Señorita Mesa Una semana en cama ¿Principia el tratamiento con insulina? Sí, doctor Ya conoce la dieta Ahora más estricta que nunca Ni un refresquito Ni un refresquito Ay, yo no sé qué haría sin mi, doctorcito Es un ángel caído del cielo Ándele, abuela, a su cama Ay, señorita Perdóname Pero estoy tan reciente mareada que no puedo Ay, señorita Dispénseme, dispénseme a usted Pero estoy muy mareada, señorita Estoy muy mareada Menos mal que nadie se enteró de nada ¿Dónde te duele? Aquí Por mi o mejor cabeza desgraciada Ven Vamos a descansar ¿No te fijaste que miraba me echaba? Pero era, era el hombre lo de sus ojos Esta es la pobre Debe haber sufrido mucho Oye Qué buena muchacha eres Buena yo Sí ¿Cómo no? Tú me defendiste Y una persona que defiende a otra Es buena Vaya, qué onda, mamá Dolores Tú no eres en este mundo Buena yo Es la primera vez que lo oigo ¿Lo puedo estar en el fondo? Ese fondo Ya se desfondó ¿Tienes padre? ¿Padres? Sí Tengo un padre Mi mamá murió cuando yo era muy pequeña Casi ya no me acuerdo de su cara No tengo ni una sola fotografía de ella Ay, cómo me duele la pata Oye, no te mandes Y... Eres la única hija Sí Somos ocho Yo soy la mayor Los otros tres que me siguen son hombres Ay, pero de diferente madre Mi mamá se cansó y no aguantó a mi papá Se largó sola Por supuesto, él se volvió a recuntar Vinieron dos chamacos más Y dos escuinclas Y terminaste sus estudios ¿Mis estudios? ¿Qué onda mamá Dolores? Cuando tenía diez años comencé a trabajar A los catorce y era yo mesera de un café de chinos Al menos comía bien ¿Sabes mamá Dolores? ¿Sabes lo que cambió mi vida? No, hija Un espejo que había en el café de chinos Un gran espejo Me miré Y vi que creció todo Los ojos Las caderas Todo Y entonces comprendí Por qué los hombres me miraban Yo era la madrecita de todos ellos Verlos dormidos Era mi gran felicidad Porque de día Cómo daban guerra A los condenados escuincles Todo lo que ganaba Me lo quitaba Pero esa noche Juré que era la última vez Que me lo hacía En el café de chinos Donde trabajaba Conocí a un par de cuates A todo dar El peque Se las había todas Y tenía ideas muy padres Hay hombres Que la hipnotizan a una Nacho Bueno Yo le decía el tuercas Me gustaba tanto Como el peque Los dos me querían Y no se encelaban Eran muy civilizados Descubrimos el modo De ganar Muy buen dinero ¿Sabes mamá Dolores? La minifalda Tiene sus ventajas Los hijos de ricos No valen la pena ¿Eh? Son hijitos De papá Mucho auto Y poca plata Esa noche Ganamos un chorro De pisos Los periódicos Publicaron la noticia El día siguiente Esta es la pandillera Decía Y el retrato Hablado que hicieron De mí Era una porquería ¿Qué iba a ver Mi cara el tipo ese? Deberían hacer Un retrato Hablado de mis piernas Esas Y me las dio Muy bien el viejo Cuando los hombres Andan buscando mujer Hasta idiotas Se vuelven Con este tipo de hombres Uno puede hacer Lo que quiere Les decía que me llevaran a mi casa Que vivía sola Nunca nadie me rechazó Una invitación A tomar una copa Cá Nara I Cá Nara Los desgraciados policías nos pusieron un cuatro. Y ni modo. Mala suerte. Se acabó lo que se daba. Adiós, dulce vida. Al peque lo mandaron a la correcional. Y Nacho, bueno, él ya es mayor de edad. Está en la penia. A mí me echaron dos años. Y ahora viejita que ya conoces mi historia. ¿Sigues pensando todavía que soy buena? Lo que pasa es que la juventud vive muy deprisa por lo que ve. Y yo me pregunto, ¿qué van a dejar entonces para después? No, tú no eres mala. Te hicieron mala. ¡Ja! Me hicieron mala. Sí, mi hijita. A las muchachas como tú les ocurre lo que a las manzanas. ¿Sabes tú lo que pasa cuando se coloca una manzana tierna y fresca entre manzanas podridas? Claro, se pudre. ¿Entonces yo era una manzana fresca y tierna? ¿Y ahora soy una manzana podrida? No del todo. Empezaba a echarte a perder. ¿Sabes, mamá Dolores? Me gusta lo que dices. Entonces las... las manzanas podridas son las malas compañías. Bueno, lo digo. Lo dices bien. Mira de quién vine a aprender. Yo que te decía viejita. Manzana fresca y tierna. Vaya qué onda. ¡Ja, ja, ja! No, no bajes. Ahora vuelvo. Como quieras. ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta la escuela? ¡Arre, caballo! Ahora, niños, todo el mundo tiene que hablar en inglés. ¿Señorita Nancy? ¿Sí? ¿Cómo se comporta Carlitos con los demás? Todos lo adoran. No hay nada agresivo en él. Debe estar usted orgulloso de su hijo. Es un chico de gran sensibilidad. ¡No hay nada agresivo en el mundo! No hay nada agresivo. ¡No hay nada agresivo en mí! ¡Ah! ¡Se cortó! ¡Nueve nomás cuánta sangre! ¡Vamos a la enfermería! Vieja metiche, cállese la boca y no ande de chismosa. No me ha pasado nada. Ni diga mi manzanita trabajando, ¿eh? Cosas que haces tú, bruja. Nos veremos en el comedor. Allá nos vemos. Gracias. ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Ay, qué bonito! ¡No lo bendiga! Gracias. ¡Abuela! ¡Abuela! ¿No traes un dulcecito? ¡Ay, abuela! ¿No tienes remedio? ¿Te sientes mejor? ¿Se te quitaron los mareos? Gracias al doctorcito. Oye, abuela. ¿Tú conoces bien a Olga? A esa no la conoce nadie. Yo desde que vengo aquí, y ya hace muchos años, nunca pude cruzar palabra con ella. ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada. Es que me preocupa esa pobre mujer, ¿eh? No. No. Ya que entre nos, mamá Dolores. ¿Cuántos hombres tuviste en tu vida? Pues, mira, no me da vergüenza decirte lo a ti. Pero ningún. Tuve un novio. Era un buen hombre. Murió en un naufragio. Y decidí dejarme a Isla. Y le vine a vivir a México. ¿Hace muchos años que son? Sí. Muchos. Me han tratado bien aquí. Me dediqué a la cría de pájaros. ¿De pájaros? Sí, no es fácil. Pero... Es tan lindo oírlos cantar. Y después, hace unos cinco años, me llegó mi niño. Es un niño hermoso. Los ojos grandotes. Tan blanco. Ese niño llenó mi vida. Mamá Dolores, desde que llegó aquí, no hace más que preocuparse por las internas. ¿Qué ocurre ahora con Olga? Que cada día está más rara. Mire, esta mañana, estaba trabajando en la huerta y no quiso ir a la enfermería. Se enojó y me dijo que no le dijera nada a nadie. ¿A la enfermería? Explíquese, mamá Dolores. Se cortó los dedos con una lata que estaba enterrada en la tierra mientras las removía, ¿sabe? Señorita Mendoza, que busquen inmediatamente a Olga Ramos. ¿Han visto a Olga Ramos? ¡Olga Ramos! ¡Busquen a Olga Ramos! ¡Olga Ramos! ¡Busquen a Olga Ramos! ¡Olga Ramos! ¿Dónde estás, por favor? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Debe permetada, Olga Ramos! ¡Olga Ramos! ¡Ense espacio! ¡No parece! ¡Lao! 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 ¡S堯 ¿Qué opina? Ha perdido mucha sangre Pero actuamos a tiempo Gracias Gracias, mi manzanita ¡Qué buena eres! No lo hice por ella, lo hice por ti Mira que tenés el mismo tipo de sangre que esa desgracia ¡Qué onda! ¡Ay! Y ahora, para finalizar el programa, mis queridos amiguitos Les cantaré una tierna canción Que allá en mi verde isla, a eso del anochecer Cantaba una vieja nana a todos los niños ¡Qué bien! ¿Quién es? ¿Quién es? Yo tengo a mi niño, lucero brillante Que alumbra mis noches ¿Quién es? ¿Quién es? Carlitos 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 En las selvas africanas La pantera y el león Pero cerquita de mí Un anel y juguetón Cerca de mi corazón ¿Quién es? Carlitos Te he dicho que no enciende la televisión después de cenar Y menos ese programa No, no la paguen No, no la paguen Es la que suje No va a dar más dolores Perdóname, Carlitos Lo siento Mira, Carlitos Todo lo que te digo es por tu bien Ah, ya debes olvidarte de esa mujer Nadie podrá quererte tanto como mamá Eugenia y como yo Luis Por favor Carlitos Es mejor que te acuestes Obedece a tu papá Buenas noches Pero es que a veces el niño me saca de quicio Es un verdadero odio el que me tiene Todo por culpa de esa mujer Hice mal, lo sé El odio Yo quiero irme de esta casa Es que Es que no lo amo ¿No comprendes? Ya no te molestará más Te dejará libre Y podrás ir tu requieras Es muy fácil Escucha bien lo que tienes que hacer No te molestará más No te molestará más No te molestará más No te molestará más Así que usted me salvó la vida Como si la vida valiera algo La mía o la de cualquiera Pobre mamá Dolores Yo creo que usted no conoce la vida Se ha asomado mucho a ella Bueno Yo personalmente no mucho Pero cuando uno quiere a los demás Pues las va conociendo Y a quien vale la pena querer A mi madre Me vendió un burdel cuando tenía 13 años Pobrecita Una niña Sí Una niña que se hizo bruscamente mujer Ni siquiera recuerdo el primer hombre Me había ahogado de borracha Me acostumbré a entregarme siempre ahogada Menos a él A él Te casaste Mamá Dolores Tiene derecho a casarse una prostituta Pero de él sí me enamoré Como una loca Como una estúpida Seguramente todo el amor que me ahogaba Lo puse en él Cuando lo conocí yo tenía bastante dinero Porque claro Con los años aprendí muy bien el oficio Y me dije Olga Si te han estafado Estafa tú también Y llegué a ser dueña de una casa muy buena en Michoacán A todas las trataba como me trataron Hasta llegué a tener muchachas de 13 años La horrorizó Y que quería Que pensara como una monja virgen que deja un convento Cuando apareció él Todo cambió para mí Era tan guapo Tan diferente a todos Hablaba tan bonito Que me sentí otra Casi limpia por dentro Quise dejar ese mundo de asco Y se lo propuse Él aprobó sonriendo Con sus dientes blancos Nos venimos a México Y pusimos un taller de sombreros de fibra Porque sabe mamá Dolores Lo que siempre me ha gustado es la tierra Todo lo que nace de ella me hace olvidar a los humanos Y yo regresaba a la tierra Para traer fibra y palma Compré preciosas máquinas Y el negocio marchaba muy bien Pero lo que más feliz me hacía Era que todas las vecinas me respetaban Me decían Señora Sin tener idea de mi pasado Yo no quise casarme con él Así era feliz Como que se me había borrado de la frente La palabra que siempre odié Prostituta En uno de mis viajes Vino lo que vino Al entrar a nuestra casa Estaba completamente vacía No había ni una sola de las máquinas Que había comprado con lo sucio de mi cuerpo Una vecina me dijo la verdad Él se las había llevado todas Y se había casado ese mismo día Con una novia que tenía desde hacía tiempo Se me nubló todo Los ojos y el corazón Solo vi un objeto que había quedado en el suelo Un cuchillo Lo tomé No recuerdo cuántos días lo busqué Solamente recuerdo que cuando lo volví a ver Lo apuñalé Hasta que su corazón y el mío se secaran Mi hijita Hiciste mal Pero no eras tú No estabas en tu juicio ¿Usted cree? Estoy segura Cuando una gente tiene un motivo muy fuerte Para no irse Ya no ve nada Es otra Es como si estuviera Ciega O loca Gracias mamá Dolores Gracias mamá No llores No porque me haya salvado la vida Sino por estas lágrimas Que me hizo derramar Nunca pensé que volvería a llorar No, no Imagínate, ya estaba con pendiente ¿No es nada grave? Bueno, eso me tranquiliza Sí, el doctor acaba de irse Dijo que no es nada de cuidado Pero ya conoces a mi mamá Se sentirá animada Y ensecerá su mejor medicina Me parece buena idea Que te quedes a dormir allá esta noche Sí, Carlitos ya se durmió Buenas noches No, no No, no No, no No, no No, no ¿Y por qué lo hiciste? Quería ser libre Y ir con mamá Dolores ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Lo vi Usted me quitó un programa Y yo vi otro Es increíble Siempre pensé que recibiría un castigo Sé que lo merezco Sé que lo merezco Pero nunca imaginé que tú Buenas noches, hijo En la casa de los pájaros Hay un perióditos Hay un periódito y hace así Nunca debimos separarlos Nunca debimos separar Nunca debimos separarlos Pero lo de anoche es insólito Lo de anoche es algo que ni tú ni yo podremos comprender A ver, Carlitos no sabía lo que hacía. Es horrible, pero no hay duda de que el niño te odia. Bueno, hasta donde un niño puede odiar. ¿Qué puedo hacer? Solamente una cosa. Si quieres ganarte el cariño de tu hijo, devuélvele a mamá Dolores. No se preocupen, ¿eh? No. Adiós, muchachas, adiós. Adiós, abuela. ¿Y ahora hasta cuándo nos volvemos a ver, abuela? Depende de mi diabetes. Yo creo que como para... Adiós, abuela. Adiós, para marzo estaré de regreso. Pocas amigas he tenido aquí como tú, mamá Dolores. Y aunque faltan algunos días. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Adiós, manzanita. Adiós, abuela. ¡Ay! ¡Mi suéter! ¡Ay! ¿Quién me voló mi suéter? ¡Aquí, acá, abuela! Gracias, mamá Dolores. Y me aseguro que en todos los años que llevo de directora del penal, jamás había tenido una interna con una conducta tan ejemplar. Desde luego no puedo recomendar su petición, pero antes debería usted hablar con los abogados de Luis Borges. Ella puede salir libre bajo fianza. Después de todos los móviles que me indujeron a trato del niño, son esencialmente sentimentales. Cualquier mujer en su lugar hubiera hecho lo mismo. Sobre todo, la madre del niño, antes de morir, le pidió a mamá Dolores que se hiciera cargo de él. Y el padre no lo había reconocido. Con permiso. ¿Sí, señorita? ¿De parte de quién? Comuníqueme. El señor Borges. ¿Qué tal, señor Borges? Igualmente. Sí, con mucho gusto. Lo espero mañana a las cinco de la tarde. Perfectamente. Hasta mañana, señor Borges. Quiere hablarme de su querida mamá Dolores. Y por el tono de su voz presiento algo positivo, uniendo dos fuerzas. Ojalá. Me gustaría tanto que saliera libre el día de nochebuena. No. 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 ¡Gracias! 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 Amén, Jesús. Antes de proceder a la entrega de las gratificaciones, a que se han hecho acreedoras las internas que han trabajado durante el año, quiero comunicarle oficialmente a Mamá Dolores una noticia. Una noticia que a todas nos llenará de satisfacción. Mamá Dolores, ponga acá. Pasado mañana sale en libertad. Sin embargo, acabo de obtener la anuncia del juez para que abandone esta tarde la cárcel. Su mejor regalo de Navidad será estrechar en sus brazos a su niño. ¡Qué prensa, mamá Dolores! Déjamelos aquí, por favor. Iba a prepararme el baño. Los invitados llegarán como a las ocho. Enseguida, señor. Todo arreglado. ¿Cuándo saldrá? Bueno, mi abogado apresuró los trámites, pero como mañana es día de fiesta, de seguro estará libre pasado mañana. Ah, déjela tú a Carletos. ¿Dónde está? En su recarga. Ya va a ser de noche. Hasta mañana. ¿Puedo hablar contigo un momento? Carletos, me he portado muy mal contigo. ¿Sí? Y cuando uno se porta mal con alguien, hay que pedir perdón, como yo lo hago en este momento. Quiero recompensarte por todo el mal que te he causado. ¿Quieres mucho, mamá Dolores? Sí, señor. Mamá Dolores vendrá a vivir con nosotros para siempre. Y jamás se separará de tu lado. Gracias. Sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Por favor. Recuerda manzanita. No te preocupes, mamá Dolores, que esta manzanita no volverá a juntarse con fruta podrera. ¡Vaya qué onda! ¡Feliz Navidad! ¡Y que Dios la bendiga! ¡Vaya qué onda! Y cuando queda libre, pasado mañana. Entonces, hay que brindar por el éxito de tu misión. Gracias. Saludos. Gracias. Su atención, por favor. Carlitos, dime algo que decirles. Quiero darle la gracia a mi papá, porque de regalo me va a traer a mamá Dolores. Gracias. Gracias, amigasita mía de la caridad, por darle la felicidad a mi niño. Sí, claro. Comprendo. Tiene que comprar a mamá Dolores. La otra vez lo hizo, ¿de acuerdo? Nosotros fuimos a buscarla a la cárcel al día siguiente de Navidad, pero la directora nos dijo que había salido el día 24 como a las 8 de la noche. También fuimos a la casa de los pájaros, pero ya no existe. Están construyendo un edificio. Pues la buscaré por cielo y tierra. Ofrezca una recompensa a quien dé señales de ella. Ponga anuncios en los periódicos, avisos por radio y televisión. Pero tiene que encontrarla. Sí, tiene que encontrarla. Chicles con arcamenta, dulces de los buenos, señores, dulces de los más buenos, chocolates. Los señores no quieren comprar uno. Ya avisea la policía y nos va a dar buena recompensa. ¿Qué recompensa? Ni que nada. Lo que quiero es que esa mujer recupere a su niño. Pero si mamá Dolores dice que el chamaco está mejor con sus nuevos padres. Chicles con arcamenta, dulces de los buenos, dulces. Vendí muy poquito. Tienes que gritar más fuerte. Chicles, dulces, chocolate. Avíspate, mujer. Dulce, chocolate. Así. Ponte changa por si viene un policía. No, que son muy peligrosos. Anda. No seas tonta, anda. Vamos. Dulce, chocolate, chicles. Compren uno, por favor. ¿Usted? ¿Otra vez? Sí. Yo, otra vez. Acompáñame. 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 ¡Mamá Dolores! ¡Mamá Dolores! ¡Mamá Dolores!